La otra opinión del rey del carnaval de Barranquilla, Dolce y Gutiérrez, un milagro de vida. Telecaribe, lo mejor de ti. Desde el año 1963, Dolce y Gutiérrez, la leyenda viviente del carnaval de Barranquilla, ha impuesto un estilo picaresco al interpretar su música con acordeón. Gracias a esta fórmula, Dolce y ha cosechado legendarios éxitos musicales, que son marca registrada de cada carnaval. Y no es lo mismo, y no es lo mismo, los huevos de la araña que ven, es decir, araña menos huevos. Damas y caballeros, bienvenidos. Iniciamos este especial en homenaje al rey de la música picante y de doble sentido, Dolce y Gutiérrez, el eterno rey del carnaval de Barranquilla. Por primera vez nos hablará en serio, nos va a compartir sus dos milagros de vida. Lo importante que es aferrarse a Dios, pedirle de rodillas y recibir respuesta. El rey del carnaval, Dolce y Gutiérrez, y su milagro de vida. Bienvenido. Ahora, para el cola, ahora, para el cola, le voy a ganar, otra y 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 otra. Dolce y Gutiérrez es un mamador de gallo de nacimiento. En 1941, en Nervití, Bolívar, vino el mundo, provisto de virtudes para interpretar el saxofón, el clarinete, el piano y el acordeón, el cual ejecuta con maestría. Maestro, es un honor estar aquí en su hogar para entrevistar una vez más al rey del carnaval de Barranquilla. Bienvenido a nuestro canal y queremos recordar cómo fue su primer carnaval de Barranquilla hace 54 años. ¿Cómo fue, maestro? El carnaval de Barranquilla, en el año 64, mi salida como artista, como músico, con canciones alegóricas al carnaval, fue para mí una experiencia grandísima porque yo no estaba preparado para ese éxito, apenas estaba estudiando en el Colegio Americano. Y ahí empecé a ser un grande artista reconocido a nivel nacional e internacional. Para mí el carnaval de Barranquilla es mi vida, es mi vida y he pasado 54 años haciendo ininterrumpidamente un éxito en cada carnaval. Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago, que le voy a esborracha, que le voy a esborracha. Y tú que vas a tomar, que me den un trago de vino, que me den un trago de ron, para mí un trago de ñeque, para mí un trago de tirrinqui, para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky. Y en ese inicio del carnaval de Barranquilla fue clave, cantinero sirva un trago. Cantinero fue casi un himno durante dos o tres años. Hasta el presente carnaval es tan diciente de lo que es la música de nuestro país. Los carnavales que este año por fin he tenido el placer, el honor de que el carnaval de Barranquilla S.A. se haya fijado en este humilde artista y haya dispuesto un gran homenaje y me figuran o me anotan como un ícono del carnaval de Barranquilla. Para mí eso es el mejor premio que recibo en toda mi trayectoria musical. En el año 1985 su carrera musical se consolidó gracias al trancazo Rompa Todo el Mundo, canción que le brindó reconocimiento a nivel nacional e internacional. Música Usted es el rey del doble sentido, de la huesera, de la recocha. ¿Esto le funcionó? Me imagino que alguien alguna vez, alguna señora se molestó, lo criticó, le dio un cocotazo. Sí, yo soy un mamador de gallo. Desde peladito aprendí a mamar gallo, pero de innato. Eso es una cosa que lo lleva uno en la sangre. En el colegio mis maestros me castigaban cada rato por mis travesuras, pero cuando estaba sancionado yo les cantaba una recochita de esas que yo sé hacer, como las que hago ahora para animar a la gente. Y el profesor inmediatamente me levantaba el castigo. Entonces he vivido toda la vida mamando gallo, pero es una forma de hacer reír a la gente. Por eso Dios me mantiene vigente, porque yo lo que hago es llevarle alegría al pueblo. Con esa, como dices tú, ese doble sentido, que yo prefiero decir una doble interpretación o una doble vía. Yo lanzo las cosas de una manera y me las regresan de otra, ¿verdad? Pero la gente es feliz escuchando mis canciones. Dime lo mismo, dime lo mismo, una guayaraca que tiene que decir, una yacaragua. Dime lo mismo, con las pibes lo mismo. Dime lo mismo, una guayaraca que tiene que decir, una yacaragua. Quizás el momento más crítico en la vida de este hombre mamador de gallo, Dolcey Gutiérrez, fue cuando se enteró que tenía un tumor maligno en su cuerpo que atentaba contra su vida. Dolcey, hincado de rodillas, oró todos los días a su Cristo Mocho en el estudio de su casa. Y este Cristo Mocho le hizo un milagro, increíble, el tumor desapareció. Te invito a caminar con Cristo, te invito a caminar con Cristo, te invito a caminar con Cristo, nuestro sanador y nuestro salvador. Ay, te invito a caminar con Cristo, te invito a caminar con Cristo, ay, te invito a caminar con Cristo, nuestro sanador y nuestro salvador. A mí me dijeron el año pasado que usted se había muerto, que estaba en UCI, que no cantaba más. Parece ser que fue un periodo muy amargo de su vida. Bueno, mira Sergio, yo en mi vida he tenido una vida en un sector de mi vida personal, en un tiempo desordenado, pero nunca haciéndole daño a nadie. Tal vez haciéndome daño a mí mismo en momentos en que dedicaba todo lo que me ganaba para parrandear, para tomar ron, para hacer pilatunas en la calle. Afortunadamente yo jamás consumí droga, ni lo hago. Pero el ron es otro vicio y yo vivía una vida desordenada. Pero hoy en día, desde hace 35 años aproximadamente, si acaso no me equivoco, de pronto más, Dolce Gutiérrez lo toma. Yo no sabía orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sin saber qué estaba diciendo. En el 2014 me ocurre un episodio, mi salud, un tumor canceroso en el riñón izquierdo. Me tuvo tres meses padeciendo un dolor insoportable. El tumor cada día creciendo en forma alocada. En las placas que me iban haciendo, iba aumentando de dos centímetros, que empezó cuando me lo detectaron a cinco centímetros, después siete centímetros, hasta cuando ya tenía nueve centímetros, alarmó a los médicos que me... Yo tengo en la familia bastantes médicos, hermanos, sobrinos. Y decidieron que debía operarme para sacarme. Me iban a estirpar el riñón. Ahí es donde Dolcey aprende a ser un hombre de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Mi Cristo mocho, Señor. Hincando rodillas ante ti para que tú metas tu mano en este episodio en que estoy de salud. Dame la vida que necesito, Señor. Sáname este tumor, Señor. Ayúdame a que si en la operación los médicos, sus manos sean guiadas por ti, Señor, para que yo pueda salir bien de esa operación, si es necesario, Señor. Yo siento un frío. Un frío que comienza a invadir mi cuerpo desde la cabeza, comienza a bajar ese frío, como si me hubiesen prendido el aire acondicionado así de frente. Y cuando llega aquí a la cintura, se detiene ese frío, y en el instante en que se tiene, automáticamente se detiene el dolor. Yo me impresioné porque sentí que no me dolía nada, me toqué y ahí dije una expresión que jamás se me olvidará, ni a mí, ni a mi señora. Porque dije, Señor, me sanaste. Él pasaba día y noche aquí, yo pasaba a la cocina y me asomaba así al estudio y lo veía él orando al Cristo mocho. La primera placa que me hicieron el primer mes desaparecía el tumor en el riñón izquierdo, aparecía un tumor bastante pequeñito, de escasos dos centímetros. Y precisamente esa madrugada estaba él orando como a la una, dice que él no tenía ni aire prendido ni nada, estaba orando. y de repente, yo le chifo, porque nosotros nos llamamos así, él me chifla y yo le chifo. Y de repente, ¿qué? ¿qué te pasó? El Señor me curó, me dijo así. Permíteme la oportunidad, Señor, de seguir alegrando a los pueblos que les gusta mi música, Señor. No me lleves todavía, Señor. No me recojas, Señor. Yo necesito de ti, que eres el Señor, el Dios de lo imposible, Señor. Yo creo mucho en el Señor, pero me dio, pero ¿cómo así? El Señor me curó, tócame aquí, hazme así, pégame duro. Y yo le toqué, porque no se podía ni rozar. Es cierto, le tocaba duro. No tengo nada y le cambió la cara. No tengo nada, el Señor me curó. Y bueno, mañana vamos al doctor y fuimos. En la clínica Bautista me interné el 23 de mayo, como estaba programado, pero el día 21 de mayo, el Señor me sanó ese tumor, tumor canceroso. Y cuando yo me interné en la clínica, le mandé a decir al médico que quería hablar con él. Cuando él se presentó, entonces le dije que me hiciera un estudio en el mismo laboratorio de la clínica Bautista y me lo hicieron y él se quedó con cuatro placas en la mano así y me dijo, Dulce, no hay tumor. El tumor que había, que habíamos estado viendo, desapareció. No lo encontramos por ningún lado. Te vas para tu casa. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Dulce Gutiérrez. Los invito a la Guacherna Restaurante Show. La otra opinión del rey del carnaval de Barranquilla, Dulce y Gutiérrez. Un milagro de vida. Telecaribe, lo mejor de ti. En Barranquilla, la vida es un carnaval y en este lugar, la Guacherna, hay carnaval todo el año. Aquí, en este escenario, logramos reunir padre e hijo. La dinastía Gutiérrez para ustedes. Una gran sorpresa para el rey del carnaval, Dulce y Gutiérrez, con su hijo, Dulce y Miguel. No hay nada que le dé más orgullo a un padre cuando el hijo ha seguido los pasos de él y lo ha superado. Así pasa en el caso de mi hijo conmigo. Yo creí que yo era el chacho del acordeón y me sale más gallito que el pollito. ¡Dios! ¡Dios! Un bebé Dolce y Gutiérrez es padre de 10 hijos de 3 matrimonios. Uno de sus frutos más destacados es Dolce y Miguel, quien heredó de su padre la corona al interpretar el acordeón. ¿Es cierto que Dolce prometió no cantar más música de carnaval y solo cantar alabanzas? En un momento confundido, después de que grabo este CD de alabanzas en donde canto yo, canta mi señora, canta mi hija, canta un muchacho de la agrupación, comienza a sentir una indecisión de que si sigo en ese género, si me retiro de la música secular, pero necesito consejo. Y necesitando consejo, primero fui a donde el párroco de mi barrio, de la iglesia donde yo voy a misa todos los días, yo soy católico, pero a mí me invitaron cuando hice el CD de alabanza, me invitaron a la iglesia evangélico, el minuto de Dios en el aposento alto, me invitaron a otras iglesias evangélicas, me invitaron a iglesias de testigos de Jehová, y yo, porque allá se iba a hablar de Cristo y de las acciones de Cristo con sus hijos, Dios, yo voy a todas partes. Eso hizo que la gente se desviara y mi propia mente también, ¿qué hago? ¿Sigo por acá o sigo por acá? Entonces me necesitó consejo y fui a donde el párroco, le pedí consejo y me dijo, Dulce, tu misión en la tierra te la dio Dios, que es de llevar la alegría, convertida en recochas, pero alegría a los pueblos. El pastor Sergio Ramírez también me aconseja lo mismo, Dulce, y tú tienes que seguir hasta que el Señor, tu Dios, nuestro Dios, te diga a ti mismo, se te manifieste y te dice, hasta aquí es, ahora vas a seguir para acá. Eso me lo dará el Señor. Meses más tarde, a usted le aparece un hematoma en el cerebro. Esa es la prueba de que Dios, mi Señor, el Señor de todo el mundo, tiene grandes propósitos con Dulce y Gutiérrez. Pasa el año 2014, viene el año 2015, en el mes de junio. Me sale un día cualquiera, comienzo yo a sentir algunos malestares de que caminaba como tropezándome, así también era mi hablar, como atropellado. Yo quería decir algo y no me salía. Y de pronto se me aclaraba la voz o lo que iba a decir. Eso me preocupó hasta el momento en que fui a hacer una actuación en Arjona Cesar y cuando me iba a bajar de la buseta prácticamente no podía casi caminar. Me tuvieron que llevar prácticamente cargado entre dos muchachos y me llevaban como si llevaban a un borracho. Pero para que la gente no se diera cuenta, yo iba como mamando gallo con ellos. Me subieron a la tarima y ahí en la tarima pidiéndole con fe al Señor que me dejara actuar, que me dejara llevarle la alegría a la gente como acostumbro. Porque esa era mi misión y ese era el compromiso que tenía. La gente entró para verme. Entonces Dios actúa otra vez en Dolcey porque Dolcey le ve la fe y me deja sanito otra vez ahí. Y actúo, hago mi presentación. Ya había hecho con los muchachos el plan de que cantara uno por allá escondido y yo hacía la mímica porque como no podía hablar nada. Tuve que mandar al muchacho a que parara porque yo pude cantar. Dios me hizo cantar. Entonces me van a operar y me operaron. En la clínica Asunción, en la cabeza me sale un hematoma subdural, se llama. Ese aparece ahí, se ve el cerebro comprimido por una franja alrededor del cráneo que mantiene comprimido el cerebro. Me hicieron un orificio, me taladran, me meten una manguera y me drenan. Al día siguiente, está Dolcey otra vez, vivito y coleando, sanito todavía allá en cuidados intensivos, pero al tercer día me dan de alta, me voy para la casa y el médico se queda abismado. Y a los 15 días, yo voy a Santa Marta, claro, con la autorización del médico, le pregunto, me examina y me dice, ¿estás bien? Puedes ir. Claro que no, no te excedas. Pero yo fui el agente de verme, me contagió y comencé a hacer el mismo Dolcey. Brinca en la tarima y hace lo que sea y nada pasó. Todo bien y aquí estoy también por la gracia del Señor, otra vez en el mismo Dolcey de siempre. Y que será de tu vida sin ti, que será si no puedo vivir, que será de tu vida sin ti, que será. Olga Pacheco, su esposa y voz líder de la agrupación, lo secunda en sus presentaciones. Al mismo tiempo que en Tarima recuerda canciones de Rafael Orozco, Holguita en Casa es la voz de aliento de Dolcey para superar las barreras de la vida. Él siempre ha creído en Dios, pero como él mismo dice, él antes iba a la iglesia. Y hay gente que va a la iglesia y es como por cumplir un compromiso. No he escuchado mucho la palabra, era él escucha bien la palabra, atento, y trata de todo lo que pueda absorber de esa palabra, practicarlo. Ahora le teme mucho más al Señor. Él antes era desordenadito, bastantico. Ahora no, ya es un hombre de su hogar, muy respetuoso. Todo pensando en su familia y en el Señor y que Dios lo está viendo siempre. Este ejemplo de vida de Dolcey Gutiérrez es un espejo para todos, artistas, personas, carnavaleros, hacedores. Atrás quedó la vida de desorden, de francachela. Hoy es un nuevo hombre que desea vivir y que sus manos se han convertido en sanación para muchas personas. Un milagro de vida del Rey del Carnaval, Dolcey Gutiérrez. Él, su corazón y Dios sabrán hasta cuándo interpretar música de carnaval. Le haremos seguimiento a este testimonio de Dolcey Gutiérrez. Hasta la próxima semana con otro especial para ustedes por Telecaribe, lo mejor de ti. Cuando empezamos a cantar en Valledupar, ahí el Señor me dio la voz. Tuve que hacerle seña al que estaba ya programado para que cantara por mí y yo hacer la mímica. Y le hice seña, detente que estoy bien y comencé a cantar. Bendición del Señor y aquí estoy, como dicen el pueblo mío, como un kiki, porque Dios me ha dado la fortaleza para seguir cantando. Hasta que Él diga, hasta aquí, hasta llegaremos. Una producción de Media Visión. La otra opinión del Rey del Carnaval de Barranquilla, Dolcey Gutiérrez. Un milagro de vida. Telecaribe, lo mejor de ti. Desde el año 1963, Dolcey Gutiérrez, la leyenda viviente del... El Carnaval de Barranquilla, en el año 64, mi salida como artista, como músico, con canciones alegóricas al Carnaval, fue para mí una experiencia grandísima, porque yo no estaba preparado para ese éxito, apenas estaba estudiando en el Colegio Americano. Y ahí empecé a ser un grande artista reconocido a nivel nacional e internacional. Este especial, en homenaje al rey de la música picante y de doble sentido, Dolcey Gutiérrez, el eterno rey del Carnaval de Barranquilla. Por primera vez, nos hablará en serio. Nos va a compartir sus dos milagros de vida. Lo importante que es aferrarse a Dios, pedirle de rodillas y recibir respuesta. El rey del Carnaval, Dolcey Gutiérrez, y su milagro de vida. Bienvenido. Dolcey Gutiérrez, Carnaval de Barranquilla, ha impuesto un estilo picaresco al interpretar su música con acordeón. Gracias a esta fórmula, Dolcey ha cosechado legendarios éxitos musicales, que son marca registrada de cada Carnaval. Y no es lo mismo, 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 los huevos de la araña que ven. Es decir, arañame los huevos. Damas y caballeros, bienvenidos. Iniciamos. Gutiérrez es un mamador de gallo de nacimiento. En 1941, en Nervití, Bolívar, vino al mundo, provisto de virtudes para interpretar el saxofón, el clarinete, el piano y el acordeón, el cual ejecuta con maestría. Maestro, es un honor estar aquí en su hogar para entrevistar una vez más al rey del Carnaval de Barranquilla. Bienvenido a nuestro canal y queremos recordar cómo fue su primer Carnaval de Barranquilla hace 54 años. ¿Cómo fue, maestro?